A criterio de la segunda vicepresidenta de la Junta Directiva del Congreso, la diputada Ninet Montenegro, sería algo sumamente grave si se materializan los rumores y denuncias de la oposición política en cuanto a que el PP impondrá las reformas a la Constitución. La diputada y segunda vicepresidenta del Congreso, Ninet Varenca Montenegro, ante los rumores de que este martes 30 de octubre el Partido Patriota y sus aliados estarían imponiendo la aprobación de los cambios a la Constitución, dijo que pelearán para que no suceda, pero si sucede, que es lo más probable, será grave. Hemos escuchado insistentes rumores de reformas constitucionales y reformas a la ley electoral. Uno, excesivamente apresurado. Dos, una reforma constitucional que es el pacto social de gobernabilidad de un país debe escucharse a todos los sectores. Y tres, hay muchas propuestas de reforma constitucional que son innecesarias y al final debilita. Hay instituciones, por ejemplo, como la Contraloría General de Cuentas, poniendo al CACIF a ser juez y parte, ¿verdad? Para que fiscalice la Contraloría. Creo que sí tiene que tener fiscalización, pero no precisamente de estos sectores, creo que hay que poner a otros. Hay una reforma constitucional apresurada. Vamos a dar nuestra batalla. Por supuesto que si ya hay una planadora no nos queda más remedio que solo dar la batalla, pero sí le diría, sería grave, de tremendas consecuencias, porque estamos hablando de una constitución que tiene que pasar incluso por consulta al pueblo de Guatemala. Ni en jefes de bloque, ni en la junta directiva, y lo hemos preguntado. Es más, hoy, sin avisarnos, se suspendió la sesión plenaria. Nosotros por eso nos reunimos de urgencia. Jueves 1 y viernes 2 también ya dieron azueto aquí. O sea que no va a haber nada. Entonces, algo está pasando en el ambiente que nos hace pensar que van a imponernos una agenda.